Por más de cinco años no se han hecho licitaciones en materia de telecomunicaciones, las últimas licitaciones fueron en 2010 y esto hace que los servicios de telecomunicaciones tengan mayor calidad, básicamente las velocidades de descarga de los usuarios de aplicaciones móviles puedan ser mucho mayores, que tengamos justamente un servicio con muchas menos fallas y generar que la calidad del servicio en lo global sea mucho mejor para el usuario. Tenemos dos programas, el programa anual de bandas 2015 que incluye la banda que se conoce como de AWS para servicios avanzados inalámbricos y eso va a servir justamente para la parte móvil. Y en el programa 2016 tenemos programado licitar parte de la banda de 2.5 GHz, las dos licitaciones lo que pretenden es justamente que las empresas que ofrecen servicios móviles, de telefonía, de acceso a internet, de banda ancha móvil, puedan tener mucho mayor capacidad para cubrir la demanda creciente de sus usuarios. ¿Cómo lo podemos ver en manera muy puntual? ¿Cómo lo podemos ver en manera muy puntual? Si estamos por ejemplo viendo un video a través de nuestro teléfono celular, se traba, se para o la música vía streaming que de repente se traba, que tenemos que esperar, que dice cargando, ese tipo de cuestiones se van a ver resueltas en muy buena medida cuando haya una mayor disponibilidad de espectro para las empresas. ¿Cómo lo podemos ver en la radiofusión? En el programa 2016 se complementa con 42 frecuencias más para radio FM y tenemos 11 frecuencias más para la radio AM. Y en el programa 2016 también es muy importante, estamos agregando ahora sí después del exitoso apagón analógico, ya que transitamos a la televisión digital terrestre, vamos a también a licitar en este caso no solamente los 123 canales que quedaron disponibles en la licitación de una de las dos cadenas nacionales que no se adjudicó, sino 25 canales más para un total de 148 canales de carácter comercial que se suman a 40 canales más de uso público. O sea que vamos a tener entre 2015 y 2016, entre esos dos programas anuales de bandas, una oferta de servicios tanto de telecomunicaciones como de radio difusión muy, muy, muy amplia para tratar justamente de darle al público, en el caso de radio difusión, muchas más opciones tanto para escuchar como para ver justamente contenidos de calidad, promover justamente la pluralidad y promover también, por supuesto, la competencia. ¡Gracias!